¿Cómo se va a empezar la conversación sobre este tema tan importante? Va a empezar la conversación sobre este tema tan importante como son los fondos buitres sobre América Latina. Carlos Bedoya, abogado, periodista, asesor de la red latinoamericana sobre deuda, desarrollo y derechos, latindad y columnista del diario Uno en Perú. Y creo que él les va a plantear el tema que seguramente va a ser sumamente importante para todas las conclusiones del final. Muchas gracias. Un honor estar aquí en la casa de Claxo para tocar un tema de suma importancia, de suma relevancia que configura o se presenta en un escenario no fácil para toda la región. Porque este no es un problema solo argentino. Este es un problema de América Latina, de todos los países. Y en realidad, de más países que América Latina. del conjunto de la comunidad internacional y de los países del mundo que se ven afectados por este ataque de fondos buitres que esperan el momento en el que un país atraviesa una mala situación económica para comprar sus papeles a casi nada. Y luego, cuando la situación revierte, enjuiciarte, hostigarte y cobrando mucho más allá incluso del valor por el cual se hizo esa transacción financiera. El primer comentario que tengo al respecto, porque a mí me toca hablar un poco de la situación de América Latina en relación a los fondos buitres, es que no puedo dejar de notar que hay una respuesta insuficiente por parte de los gobiernos de América Latina. Es una respuesta que, si bien se tiñe de frases y declaraciones como solidaridad, respaldo a la posición argentina, declaraciones de UNASUR, MERCOSUR, CELAC y algunos gobiernos, no toma una acción drástica. No se solidariza, no solamente con la declaración argentina, sino con la salida planteada por Argentina, o por las opciones que plantea Argentina. No toma acciones. La región no está tomando acciones. No pone en agenda de los espacios de integración que construyó, sobre todo en la primera década del siglo, UNASUR, no pone en agenda de estos espacios de integración el debate sobre cómo salir del dólar, cómo salir de Nueva York, de las Cortes de Nueva York, en la emisión de deuda soberana. Yo creo que ese es un punto de primer orden. Y volver a hablar de lo que en los 90 se planteaba, que era, bueno, aquí está Oscar, que lo planteaba también con Alberto Acosta, es el momento de volver a discutir de manera oficial, desde UNASUR, desde CELAC, el tema de los tribunales, o del Tribunal de Arbitraje de la Deuda Soberana, hay un código financiero que ponga en orden estos vacíos o estas grietas del sistema financiero por los cuales prácticas especulativas parece que fueran el alimento del sistema financiero. Entonces, no está esto. ¿Y por qué tendría que la región no solamente solidarizarse con Argentina, sino tomar acciones? Porque Argentina, en este momento, puede ser el espejo, o de seguro será el espejo, en el que se van a ver reflejados varios países de la región. Sobre todo, cuando estamos en un contexto en el que está acabando el ciclo de boom de los precios de las materias primas y de la entrada masiva de capitales, tanto de corto plazo como inversión extranjera directa, estamos asistiendo a un escenario en el que esas condiciones ya no se dan, ya no estamos acumulando reservas, ya los países no están creciendo, se habla de esa aceleración económica. El Perú, de donde yo vengo, ya tiene dos trimestres de no crecer en términos desestacionalizados, es decir, tenemos un cuadro recesivo, tenemos 5% del producto de déficit de la cuenta corriente, igual que Chile, y no parece que lo estamos cerrando, al contrario, la brecha comercial se abre, que está dentro de la cuenta corriente. Entonces, Argentina puede ser el espejo, en algunos años, nuevamente, de un ataque de fondos buitres en toda la región, y eso es fundamental. Nuevamente, la restricción externa nos está mostrando lo frágil que es la economía de la región, lo vulnerable, lo dependiente que somos a los precios internacionales, a los capitales extranjeros que han proliferado a lo largo de estos últimos años. Tenemos un escenario nuevo, donde los buitres van a tomar partida, van a comprar deuda pública y deuda privada, deuda privada nuevamente garantizada por los Estados o avalada por los Estados. Nosotros no tenemos un problema de deuda pública en el Perú, tenemos un problema, o podríamos tener un problema de deuda privada, bueno, pero si seguimos con crisis, la crisis de balance de pago continúa en la cuenta corriente, podríamos tener una nueva ola de endeudamiento, porque se da respuesta a través del endeudamiento en dólares a ese tipo de crisis externas. Pero no solo es un ciclo económico el que acaba, y esto estoy recogiendo algunas de las reflexiones que hemos discutido hoy día con movimientos, con organizaciones, a través mío se expresarán varias voces, no solamente es un ciclo económico el que acaba en América Latina, puede acabar también un ciclo político, un ciclo, y no queremos que acabe, un ciclo de democratización que sacó a América Latina del pensamiento único de la noche neoliberal de los 90, que rompió esa hegemonía neoliberal en el continente, esa unidad pro Washington y esa democracia en los términos del Fondo Monetario del Banco Mundial, una democratización que viabilizó los gobiernos progresistas y sus reformas, entonces, una democratización que vino acompañada de un boom económico, eso es lo que puede terminar y eso es lo que hace distinto este ciclo de otros ciclos de auge y que van al declive. Y lo que uno puede observar es que los países progresistas ya no están a la ofensiva y esa es una de las razones por la que no responden fuertemente en tomar una acción contra los buitres. Pero no solamente no están los gobiernos a la ofensiva, tampoco los movimientos están a la ofensiva. Bueno, sobre eso podemos debatir, pero es algo objetivo que ya las cumbres de los pueblos, los foros sociales, ya no son los ejes de articulación o de respuesta política, no supimos qué seguía después de eso. Alguien comentaba en la mañana que los movimientos se pusieron a observar cómo venían los gobiernos progresistas, algunos no se involucraron. Bueno, eso podría ser parte de una autocrítica también para los movimientos, pero ya no estamos en el momento cuando derrotamos al Alca en el 2005. Y fue aquí en Argentina además esa derrota. Y uno podría decir que Argentina en este momento está pagando el costo de eso, el costo político de haber dicho no al Alca en Argentina y de haber pagado ese mismo año de haber salido del Fondo Monetario Internacional. Es una cuenta política que están cobrando a Argentina. Y bueno, los gobiernos progresistas ya no están a la ofensiva, hay un agotamiento claro de las reformas nacionalistas de la década pasada, hay un fin del boom económico, hay un agotamiento como decíamos de los grandes foros sociales, de esa esperanza que constituían y esas son tres características o tres ventajas o tres situaciones que está aprovechando más bien la derecha o la tendencia pro-Washington o la fuerza política pro-Washington en esta ofensiva, tiene esta ofensiva y vemos que la región está dividida en dos además. Por un lado la Alianza del Pacífico en este proyecto de tratados de libre comercio donde la integración es de los capitales y no de las personas aunque hay algunas cuestiones que se hacen pero básicamente es una apuesta totalmente a lo libre comercio y de otro lado los gobiernos progresistas o pongamos el UNASUR el espíritu de UNASUR como lo conocemos hoy. UNASUR es producto directo de la derrota del Alca porque después de la derrota del Alca en el 2005 viene la cumbre de Cochabamba viene la cumbre de Isla Margarita viene Brasilia en el 2008 y con el impulso del eje bolivariano se funda en la UNASUR incluso a pesar de Brasil que no quería que no quiere esta supranacionalidad no le interesa esa supranacionalidad bueno pero eso podemos discutir en otro momento pero a pesar de Brasil igual fuimos y creamos esta UNASUR que ahora está ya no está a la ofensiva estamos como en el pochavismo y una de las características es que los gobiernos progresistas ya no están a la ofensiva pero han mantenido sus gobiernos por lo menos han mantenido el poder en sus países y comencé diciendo que los gobiernos de América Latina no han respondido o han respondido sí pero de manera insuficiente pero los movimientos también hemos respondido de manera insuficiente y yo creo que esta es una oportunidad para poder hacer un llamado poder hacer grandes eventos convocando explicando evaluando el nuevo escenario y tomando el tema de los fondos buitres como una lucha continental pero hay que entender que el escenario se está moviendo y entonces vamos a salir del conflicto del crecimiento por las reglas de la inversión por la distribución quien se lleva quien se lleva la torta más grande más chica que será lo que hemos estado en los últimos años con el boom de América Latina y vamos a pasar a un conflicto de la crisis y es que no se recupera lo que hacía América Latina estar en condiciones de boom y ese conflicto de la crisis es quien paga la factura o sea nos encontramos también cruzados por eso quien paga el ajuste que se viene si es que no regresan los capitales a la región acá levantaba unas cifras de la inversión extranjera directa como ha caído en Perú en Chile en Argentina bueno en Brasil poquito pero en Perú Chile y Argentina de manera fuerte y para terminar solo decir que necesitamos una mayor movilización social necesitamos generar eso yo creo que acá las personas que nos acompañan son parte de organizaciones son parte de movimientos y creo que tenemos que tomar acción muchas gracias aplausos aplausos aplausos